El hongo Fusarium oxiporum Fsp cubense no está presente en el continente, pero afecta gravemente a las musáceas en otras latitudes, por lo que en el país se trabaja fuertemente en informar y capacitar al sector bananero con el fin de evitar su ingreso. Se trata de un hongo que afecta a las musáceas, familia dentro de la cual está el banano, el plátano y otras variedades, como por ejemplo los bananitos datil, los involucrados en desarrollar procedimientos y procesos para evitar el ingreso de la plaga son el Servicio Fitosanitario del Estado desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Corporación Bananera Nacional, la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, entre otras. En Costa Rica está presente la marchitez por Fusarium o en banano razas 1 y 2, al que son vulnerables algunas variedades comerciales como el Ross Mitchell, que ya fue sustituida en su mayoría por la variedad Cavendish, que ahora se utiliza en la mayoría de las fincas de banano de exportación. De afectar las musáceas, es decir, todo lo que conocemos como bananos, plátanos, bananos de cocción. ¿Por qué es importante la raza 4 tropical? Es importante porque muchas de las variedades que son resistentes a raza 1 y a raza 2 sucumben ante la raza 4 tropical, o sea, son susceptibles a la raza 4 tropical. Esto incluye los bananos tipo Cavendish, que son los que usamos para exportación. La plaga actualmente está presente en Asia, Australia, Medio Oriente y recientemente fue localizada en un jardín botánico en el Reino Unido. Bueno, además de que la planta manifiesta síntomas externos, por supuesto también manifiesta ciertos síntomas internos que son importantes de diferenciar, porque el reconocimiento de esos síntomas es clave a la hora de diferenciarlo con otras enfermedades que causan patologías similares. Internamente, cuando uno corta una planta de banano afectada por Fusarium oxisporum cubense, va a encontrar los haces vasculares decolorados, se tornan de un color café claro a café rojizo, inclusive casi negro. En esos haces vasculares está el patógeno y están las estructuras del patógeno sobreviviendo. Son muy características y es importante también reconocerlas porque el complemento para el diagnóstico es también un análisis de los síntomas internos y cuando se hace el diagnóstico en laboratorio, ya sea por aislamiento o técnicas moleculares, se toma del tejido interno de la planta para poder aislar correctamente el patógeno. El hongo tiene una capacidad de dispersión, sus esporas pueden sobrevivir en el suelo hasta por 30 años y sobreviven en el material infectado aunque el mismo esté seco. La plaga se disemina de diversas maneras cuando se usan herramientas en una planta contaminada y luego en otras sanas, cuando las esporas son esparcidas por el agua de escorrientía o irrigación en la plantación o mediante el suelo presente en materiales como zapatos o llantas de vehículos que circulen dentro del cultivo. En las fincas de productores de banano, productores de plátano, dátil y diferentes musasias hemos hecho toda una campaña de capacitación para prevención. Les hemos explicado a los agricultores, técnicos y profesionales ligados al sector productivo de musasias en Costa Rica y otras partes del mundo las medidas básicas de prevención que ocupamos implementar de manera efectiva para evitar la dispersión y diseminación de una enfermedad como esta. Eso contempla el uso de ropas limpias, el uso de desinfectantes durante las prácticas de cultivo, el establecimiento de pediluvios en las fincas para desinfección del calzado e inclusive la desinfección de vehículos que ingresan a las plantaciones. Como parte del proceso, Costa Rica actualizó las medidas fitosanitarias de cumplimiento obligatorio para la importación de artículos reglamentados que pueden ser vía de transmisión del hongo.